Tía, no No me lo puedo creer Me trolea, tío Es que me está troleando, tío Me cago en mi puta estampa, tío Me está jodiendo la vida esto, eh Me está jodiendo la puta vida esto, tío Este juego es una mierda Este juego es una mierda Este juego es una mierda Este juego es una puta mierda Pero un mierdón Ya hemos vuelto Vamos a morir A perder todos los Pokémon Si pongo música, vale, se oye tal que así Si alguien tiene algún problema que me coma la polla El último día perdimos a todo, o sea, mirad Os voy a enseñar la caja para que no lo haya visto nunca Vale, mirad esto, por favor Esto es el equipo de los muertos O sea, el puto a la caza chombos Vale, esto es ruta nueva, si no me equivoco Ruta 5, chicos, Pokémon de ruta Mierda, creo que la he cagado Ah, no, tengo 24 Pokéballs Me la suda, cabrón Ave María Purísima Sin pecado Me como tu culo Más abajo, más abajo Esta es la buena Vale Vale ¿Me viene bien el tipo eléctrico? Sí Me viene muy bien el tipo eléctrico 475 Menudo chustón, tío Vamos, menuda polla En el culo Me acaba de entrar Nivel 13 Hay que capturarlo Esto yo creo que Un ultrapuño Se lo tanquea bien Vamos a meter un ultrapuño Bueno, bien, bien Tampoco es que te creas Es que te creas tú Porque es tipo eléctrico Martian Se absorbe todo el tipo Somnífero Tu puta madre, cabrón Y se cura Vamos a meterle 4 Pokéballs seguidas Se ha escapado Deseo Ha deseado cosas Este chico Vale Si solo tiene deseo Y somnífero No sé No entiendo nada Solo está tirando Deseo y somnífero Todo el rato O sea, no me ha tirado Ni un ataque aún Huele a mierdón, eh A ver, somnífero Vale Somnífero es buena Va, captúrate Captúrate, captúrate Sí 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 Me la comes ¿Quieres ponerle un mote? Sí Polinski Fin Venga, poliski ¿Le he puesto polinski? Por polingriki Tengo un poco de curiosidad De ver qué más salía en esta zona, ¿vale? Vamos a ver que nos hemos perdido Por hacernos un poquito Los dientes largos Vale, a ver que me sale Un magbi Pues oye, un magbi No te hubiera dicho yo que no, eh Si vamos apuntando todo el rato la A Aquí encontramos cosas Porque aquí hay cosas, ¿vale? Aquí hay cosas ocultas Lo que pasa es que no me acuerdo En qué momento era Bueno, da igual En algún momento de aquí Hay un objeto, ¿vale? Vale Vamos a intentar ¡Hostia, espérate! Callaos todos, hijo de puta, ¿eh? Ruta 6 Ruta 6 Pokémon Anal De ruta El nombre de Padre es Spiritus Spiritus Undemons Dame algo bueno, hijo de puta Vale, el polinski Tiene somnífero Dame algo bueno ¡Dios! ¡Dios! Con mucho cuidado, ¿eh? Con mucho cuidado ¡Hostia, como pega! La está chupando Me la está chupando Vale, no te despiertes, ¿eh? Está dormido como un tronco Duerme, hijo de puta Ultra puño ¡Despertó! ¡Ha fallado! ¡Cómeme la polla! Defensa ferre y sin fisuras Vamos a meter una Pokeball Va, dame que sí Esta, esta, esta Esta No Me la chupa Con 16 Pokéballs Tiene que entrar en alguna, ¿eh? No Claro, es que si le pongo poción Al electric Y cambio Le va a pegar una hostia Bueno, vamos a intentarlo Vale, voy a intentar meterle Poción Si yo ahora cambio Dará la casualidad De que va a usar Defensa férrea Vamos a ver al Polins Si me mete garra metal Vuelvo a cambiar al ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡No me falles! ¡No me falles! ¡No me falles! ¡Dios! ¡Mete un crítico con garra metal! ¡No entra! ¡Ay! ¡Se me va a escapar! ¡Se me va a escapar! Chicos, rezad para que no lo mate, por favor Que lo va a matar Que lo va a matar No lo mata Chupa vidas Se la suda Al Kingler se la suda Uno más Un torbellino más Vale Chicos Chicos Esta Esta, ¿eh? ¡No! Me quedan muy poquitas Pokéballs Me quedan muy poquitas Pokéballs ¡No! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! ¡No! ¡No va a entrar! ¡No va a entrar! Tengo una idea, chicos Se me está ocurriendo una idea Si me hace otro chupa vidas Vamos a dejar que me haga otro chupa vidas Cambio al Kingler Le meto otro remolino Y se queda en rojo Y ahí es nuestro momento Entonces, estoy cambiando Hasta que suelte el puto chupa vidas ¡Es que no para de tirar defensa férrea! ¡Es que es un bot! ¡Es un puto botardo! Obvio que es un bot, pero Es que es un botardo, de verdad Rona, sí, va ¡Ahí está! ¡Ese es el saizo que yo quería, hijo de la gran puta! Vamos a ver ahora Al Kingler Ahora mete golpe de furia Me mete un crítico Y me mata al Kingler Ahora mete dos chupa vidas ¿Será hijo de puta? Claro, se ha quedado sin pep en todo lo demás Vale, vale, vale Esto está bien, esto está bien Esto está bien ¡Noooo! Este juego es una mierda Este juego es una mierda Este juego es una mierda Este juego es una puta mierda Pero un mierdón Hay cagarrutas y cagarrutas en la vida, eh Pues este es de las gordas Cago en toda su puta madre Me cago en... Me cago en... Un puto saizor Que me sale salvaje, tío Un puto saizor Y le mete crítico cuando iba a tirarle a Pokébolo Porque ya era el momento en que se quedaba bien de vida Y le mete un puto crítico a Torbellino ¿En qué momento Torbellino mete críticos? ¡En ningún momento! Es que vamos a ver Me apagaban de pegar un robo Me han cogido así El rabo Me han cogido el rabo Y me han puesto una pistola en la punta de la polla He dicho ¡A tu casa! Un robo, a mano armada ¿Te encanta pescar? Toma pesca, anda ¡Hostia! Ciudad Carmín es una nueva zona Entonces es Pokémon de ruta ¡Uuu! Por favor, Cristo Rey Dame algo bueno ¡Saca un Cheodude! ¡Un Cheodude! Vale, a ver Es que encima No podemos tener un Golem Porque es de intercambio ¡Bien! 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 Polinsk... Polinsk Jr. El acechador de viejas Vale, chicos Tenemos dos Pokémon de ruta, ¿vale? Tenemos dos Tenemos uno aquí en la cueva Y otro aquí en la de hierba, ¿vale? Es que encima no tenemos ni un puto ataque para dormir, paralizar, nada, tío Chicos Pokémon de ruta Sácamelo Sácame algo bueno Y me voy a quedar aquí justo ¡Qué le tiro! Lo quiero, ¿eh? Lo quiero con mi vida Lo quiero con mi vida Con el Kingler podemos aguantar Bueno, ese ataque especial Yo creo que me va a tirar bolas, sombras y mierdas de eso, ¿vale? Voy a sacar al Marson Para ver qué ataques tiene Pesadilla, fallo Pokéball, me la suda A lo largo del cambiar al... Es que claro, si le mete pesadilla Al... ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡Oh! ¡Se va a suicidar! ¿Se quiere suicidar? No te suicides, por favor No te suicides, por favor ¡Entra! No había pensado No, por favor No te suicides Entra en la Pokéball, por favor ¡Rueda a fuego! Me va bien Que tenga ataques tipo fuego, ¿eh? Entra en la Pokéball, por favor ¡Sí! ¡De locos! ¡Bien! 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 ¡Esto sí, joder! Vamos a ponerle nombre Don Víctor Don Víctor se suscribió, así que Don Espacio Don Víctor Uf, qué pedo me he tirado No sé si soy yo en los pedos Pero es espectacular Cómo me estoy cagando encima Ni tan mal con el equipo ahora, ¿eh? Vale, pues nada, chicos Creo que tenemos que entrar ahora En el barco este de mierda, ¿no? Si no me equivoco Y ahora no nos interesa Pegarnos con nadie Entonces Vamos a pelear para conseguir dinero ¡Hostia! ¡Mi puto rival! ¿Y tú qué tal va tu Pokédex? Yo ya tengo 40 Pokémon Se está riendo de mí, ¿no? Se está riendo de mí, ¿no? ¡Hijo de la gran puta! Hostia, un puto Slowpoke Perfecto para mi puto Polinsky No, jaja, es broma Masa cósmica ¿Qué puta mierda es esta? Defensa de enemigos subió Defensa especial subió Psíquico Uf No me mete nada porque soy Dios Pero, uf Psíquico es potentorro Gloom Es el momento de Don Víctor Don Víctor ataca, hijo de puta Hostia, giga Ah, vale, no Hostia, no sé por qué me pensaba Que era roca de repente El puto Dusclops A tu casa, venga Circulando Sunflora, me quedo Si no llego a tener al Dusclops Me como una mierda con esto Porque literalmente son dos tipos plantas Que me hubieran fornicado al equipo Al bloqueo No Ah, no puedo escapar Bueno, no puedo escapar Me la suda Pensaba que era la anulación Me he equivocado Buah, menudo carrea Menuda carreada del Silk Del Don Víctor, eh Pero vaya carreadón, cabrón Dios Vanza obtuvo MO01 MO Corte, no sé qué Vale ¿Te imaginas que han randomizado? Corte No Vale, vale, vale Vamos a ir al gimnasio Vamos a guardar No sé por qué guardo siempre Pero vamos a guardar Como si... Yo qué sé Vale, esto es lo típico, ¿no? Esto es lo típico, ¿no? Lo típico que me como una mierda, ¿verdad? Siempre... Estaba uno cerca del... Del... ¿Verdad? Vale Pues el segundo está aquí Ahí está ¡Epa! ¡Ole, ole! Poliski, que me está dando muy buena suerte Poliski No resistirás mucho luchando Tal, no sé qué Sí, cállate Que me va a llevar un puto dragonite Un Voltor ¡Puuu! Me la suda, cabrón ¡Nieve polvo! Hostia, menos mal Pensaba que la petaba No ¡Super poción! ¡Bien! ¡Bien! Le hemos hecho gastar Super poción Super importante eso, ¿eh? Porque así no la gasta Con el más tocho que tendrá Pidgeotto ¡Qué tu puta! Hostia, Poliski Es terrible, ¿eh? Al final ha dado suerte Ponerle Nombre de suscriptor, ¿eh? Y Mook Pues Mook La verdad La verdad No sé qué hacerle Mook ¿Qué puede tener Mook Que me raye? O sea, Mook puede tener algo Es que no quiero perder a ninguno Ya que estamos Lo voy a dejar tal cual Bofetón Lodo Un golpe crítico Es muy eficaz Bueno, el golpe crítico Ha estado bien Encima le hemos bajado la Gas venenoso Esto me envenena Esto me envenena, ¿verdad? Le resta salud Pero me la chupas Porque estás muerto Y ahora vas a fallar Efectivamente Ahí está ¿Vas? Fallado Y yo me enveneno Pero me la suda Y... ¡Y! ¡Muerto! ¡Eh! Ah, claro, que ha aguantado, coño Leeres lava, ¿no? Decían en la Twitch Cup A tu puta casa Venga Que es Onda Voltio Vale, ahora la cosa es ¿Es Onda Voltio de verdad? Porque a veces dan cosas Y no son las que os tocan 34 Es beso amoroso ¿Vale? Me ha dado beso amoroso Bien Pues no ha quedado tan mal el día, ¿eh? Un size short, hijo de puta La ha palmado Pero bueno Alguna cosa he conseguido Cuidado, ¿eh? Alguna cosa he conseguido Estoy bastante cachondo ahora mismo ¿Vale? ¿Vale?